Con esta reforma ahora el Ministerio de Gobernación a través del Departamento de Organismos Sin Fines de Lucro que se encargará por decreto ministerial el otorgamiento y aprobación de los organismos sin fines de lucro, el seguimiento y monitoreo y cancelación de cada entidad. Otorgar al Ministerio de Gobernación la facultad para la autorización, regulación, funcionamiento, disolución, liquidación y cancelación de las OSFL nacionales y de otras nacionalidades mediante acuerdo ministerial. Nuestra legislación al esquema internacional de casi todos los países, sobre todo en América Latina, donde estos controles de organismos sin fines de lucro están concentrados en una sola institución, están fuera del organismo nacional. Ejemplo, en México están todos en la Secretaría de Economía, Costa Rica están todos en el Ministerio de Gobernación, Panamá están todos en el Ministerio de Gobernación, en Chile están descentralizados en todas las municipalidades, en Perú, hay una agencia peruana de cooperación internacional que tiene que ver con todos los organismos gubernamentales de desarrollo. Nuestro vecino El Salvador está en el Ministerio del Interior. En España está en un registro nacional de asociación. En ninguno de estos países vemos que sean facultades del poder legislativo. Y facultades en parte, porque después el control estaba en uno, y nosotros viendo, de alguna manera habíamos comenzado a descentralizar más, mandar a las cámaras a un lado, mandar al otro. Entonces yo creo que este es un paso de Estado, de gobierno, correctamente aceptado. Dicha iniciativa fue presentada con carácter de urgencia y fue aprobada con 77 votos a favor. Esta ley o esta ley de reforma, las leyes que están involucradas, es necesaria. Es necesaria en términos del ordenamiento administrativo, jurídico, y es necesaria en términos del quehacer político.